¿Qué tal? El Festival Internacional de Cine de Tequila se une a la celebración de su tierra natal, Tequila, en su 489 aniversario. He aquí a alguno de nuestras protagonistas. Pues bueno, tequila, como bien lo mencionas, es una de las palabras icónicas de México. Definitivamente, al mencionar esta palabra, pues todo mundo relaciona a México o viceversa. Y sumándole a todo esto, grandes alfareros, grandes toneleros, bueno, es una serie de oficios que se dan al entorno de esta Santísima Trinidad, porque así le podríamos llamar el Volcán, el Dios Padre, la Ciudad del Dios Hijo y pues el Tequila, el Espíritu Santo, persona de vida espiritual. Me preguntan sobre aquí, yo les digo que es la capital de México, ¿no? Estamos de acuerdo que aquí encontramos mariachi, encontramos la tradición y la bebida emblemática de aquí de... O sea, no nada más es de Tequila, de Jalisco y de México. Además de probar lo que hacemos en esta bella tierra, pues como tú lo dices, te sientes muy a gusto, pero así se siente la gente, porque los habitantes de este municipio somos amables, somos cálidos, reciben a la gente con mucho afecto, porque además nos da mucho gusto que vengan a visitarnos, que... Pues que vengan, que conozcan Tequila, se van a llevar una muy buena impresión de aquí, de la gente sobre todo. Grandes personalidades que sin duda, cada uno de ellos han aportado su granito de arena para que Tequila sea ahora el gran pueblo mágico que ha logrado ser. Lo principal que Tequila ofrece es la magia, la calidez de su gente, la sonrisa que ofrece un tequilense a un turista, la atención. Yo te puedo decir que es para mí uno de los destinos preciosos y preferidos de México. Yo creo que aquí encuentras todo, encuentras cultura, encuentras obviamente tequila, diversión, amigos, novia, de todo. O sea, todo, yo creo que la parte que me gusta de Tequila es que va creciendo y va desarrollándose. Tequila es el destino turístico de moda, donde todos quieren venir. Y el que no lo crea que venga un fin de semana, para que vean, no cabe una aguja más. O sea, Tequila es único, es único y reto por donde quieran. Lo más importante es que sepan que Tequila es llena de cultura, de tradición, de magia. Que el nombramiento como pueblo mágico, más que el tema de la elaboración de la bebida y toda la tradición que va ligada, por supuesto que es un tema importante. Pero lo más importante aquí es la cultura y toda la tradición que tenemos los tequilenses. Ya vimos que Tequila no nada más es agave, también es gastronomía, es cultura, arte, turismo, pero sobre todo, cine. Tequila es el lugar más profundo de mi corazón, arriba tequila, que viva mi tierra, mi tierra que nunca... Pues Tequila es ese lugar maravilloso, pueblo mágico, hermoso, que nos representa y nos da esa nacionalidad a nivel mundial, ¿verdad? Tanto por su tequila como por lo que es tequila en sí. Tequila, pueblo mágico. Tequila, Jalisco. Muchísimas gracias a Mundo Cuervo, Grupo La Posta, Restaurante La Dama Juana, La Estación, Tequila Cofradía y sobre todo al Ayuntamiento de Tequila. Gracias a todos los que han hecho posible el Festival Internacional de Cine de Tequila. Bueno, es que es algo que debemos de sentirnos orgullosos los tequilenses porque nos voltearon a ver aquí hacer el festival. ¿Cuándo se había visto eso? ¿No se había visto antes? Entonces, ¿cuántos pueblos, ciudades quisieran tenerlo el festival del cine? Entonces, nosotros lo tenemos, tenemos que aprovechar y bueno, nos sentimos orgullosos de eso. Sí, se están perdiendo esas tradiciones, por ejemplo, de ir con la familia al cine, de salir, por ejemplo, antes de salir a la plaza aquí en el centro. Ahora, bueno, ya con este festival, a ver si otra vez se regresan una parte de las tradiciones de acompañar al cine. Y más, como dice usted, ¿no? Productores y actores mexicanos, qué mejor eso. No, 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 no.